Amigos, anda aquí limpiando, ya tiene rato, ya casi termino de lavar mis trastes, nada más que ustedes saben, siempre vuelven a salir más trastes. Y miren, a Sergio hace rato le puse lunch, le puse fruta, y pues como es un mango completo, sé que no se lo va a acabar, también decidí hacerme yo así. Es mejor y es buena idea cuando quieres comer así fruta, dejarla así en topercitos ya picada y todo eso, porque les voy a ser sincera, a mí me da flojera estarla picando y quitándole la cáscara y todo eso, y pues ya así en toper nada más la saco y me la como, pero sí, vamos a guardarlo. Que por cierto, este toper me lo regaló mi mami, gracias mami, es por eso que este lo dejé para mí, no se lo di a Sergio. No, aparte porque luego me pierden mis trastes. Y aquí ando limpiando mi refri, no está muy limpio que digamos, pero pues ya más o menos acomodé. A como estaba antes, está súper limpio ahorita. Ya llegamos al parque, Liam anda ahí jugando fútbol con los niños, solamente que los niños ya están grandes, a ver si no le pegan o lo tiran con un balonazo, pero bueno, ahí quiere estar él. Ahora sí que hasta que no le peguen va a prender. Y pues bueno amigos, les contaba, no he hecho mucho vlog durante el día, porque bueno, no sé si se acuerdan que les dije que Sergio se lastimó su pie, entonces bueno, se cortó un pie y el otro se lo lastimó, se lo golpeó creo. Entonces al parecer, quién sabe si se le torció o tenga una fisura, la cuestión es que lleva tres días con el pie súper hinchado. Ahorita lo voy a grabar a ver si quiere, porque es su pie, a lo mejor le da pena, porque está bien gordito su pie. Hasta yo sentía que era normal, pero no, si está más hinchado de lo normal. Entonces mañana va a ir al hospital, mañana en la mañana va a ir al hospital, a ver qué le dicen, si es una fractura, si es una fisura. Esperemos que no sea nada malo, pero pues tengo un presentimiento que sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Es por eso que ando así como que un poquito desanimada, pero bueno, aquí andamos amigos. Ya ahorita me salí con el pequeñito porque me dijo que quería venir al parque. Lo bueno es que ya está comenzando a ser fresco, el clima está súper rico. Estamos a 68, 62 grados. Eso es fresco, pero moderado, así como que todavía disfrutas. Pero bueno, sí amigos, esa es la nueva mala noticia. Esperemos que no sea tan mala. Ya mañana que nos cuente él qué pasó, pero sí. Liam, va para acá. Liam. Hola amigos, ya tiene mucho rato que llegué a la casa. ¿Qué fue lo último que les grabé? Cuando estaba creo en el parque. Así es que nada más fui al parque, después fui al banco y me regresé. Y ahorita ando aquí. Bueno, ya de haber visto que ya colgué el cuadrito este, ahorita se los voy a mostrar. Miren, ahí lo colgué. Ya me llegaron los clavos, creo que ni les grabé eso. Me llegaron los clavos por Amazon. Y aquí los tengo, vienen de diferentes tamaños. Lo que estoy haciendo de este lado es que estoy colgando los cuadros. Creo que me están quedando un poquito chuecos, pero ya, ni modo. Ahí va quedando. Aquí tengo un pantalón que me ayudaron a coser a máquina, porque yo no sé coser a máquina. Y les hice un DIY que pronto lo van a ver. Así que no se lo pierdan muy pronto. Es que tengo varios videos que les quiero subir, pero quiero subirles primero tips de belleza y ya después otros videos más sobre embarazos para no aburrirlos con todo este tema. Aquí fue donde puse el otro. Miren, tenemos aquí todo desacomodado. Ajá, pero ahí fue donde lo puse. Dije, bueno, ese ve bonito. Estaba solito ese árbol. Y yo dije, ahí está bien para que le haga compañía. Por cierto, quiero hacerles otro tour por aquí, por mi cocina, porque ya tengo varias cosas diferentes a las que vieron en el video anterior. Díganme, ¿quieren que se los haga? Bueno, primero voy a tratar de arreglarla y ponerla bonita, porque sí, la sala no se las muestro, porque hay entre juguetes de Liam, algunas cosas de Sergio, y la verdad, mi sala a mí no me gusta. Es por eso que no se las muestro. Pero mi cocina como que sí, me está gustando un poquito. Tampoco es la cocina de mis sueños, pero para darles como algunas ideas a lo mejor de qué poner en su cocina si es pequeñita, así como la mía. Pero bueno, sí, amigos, los voy a dejar porque voy a seguir aquí poniendo mis cuadros. ¡Gracias! 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 Así es como quedó, amigos. Del lado se ve un poquito chueco, pero... Y se ve como si no estuviera a la mitad, pero sí lo está por esos tubos, como que hace que se vea más reducido aquí. Pero sí, le medí muy bien y ahí quedó. Tampoco, digamos, me quedó perfecto, porque sí es un poquito difícil de poner. Y no me gusta ponerlos pegados, siento que se ven mejor así. Y yo sé que se preguntarán, Mariana, ¿por qué no lo hace Sergio? Bueno, en primera porque está andando malo de su pie y con trabajos puede el hombre, con trabajos puede con su alma. Pero solamente me subí a la silla, no hay nada de peligro. Y no, lo que pasa es que yo también la primera vez que los puse, los puse yo y me quedaron un poquito más chuecos. Ahorita tuve otra técnica diferente. Pero no, a mí me gusta hacer las cosas yo. Si me quedan mal, que me queden mal a mí. Y ya este, pues ya yo más o menos le arreglo. Ya si me queda mal, pues ya ni modo, es mi problema. Pero no me gusta que, por ejemplo, en eso de colgar los cuadros, que él lo haga porque siento que no van a quedar a mi manera o a mi gusto. No sé, no sé si alguien de ustedes dice así, pero yo prefiero hacer las cosas yo. Eso sí, yo no sé taladrar cuando quiero que él taladre algo. Se lo pido de favor porque no sé. Una vez intenté, pues no fue tan difícil, pero pues sí requiere un poquito más de fuerza. Eso sí, ahorita no lo hago. Más que, pero estarle pegando con el martillo a los clavos no es gran cosa. Pero sí, me gustó cómo quedó, la verdad. No sé, ni me acordaba de esos cuadros. Estaban en mi closet guardados. Si no hubiera sido porque arreglé mi closet, doblé mi ropa porque, amigos, tenía un reguero ahí. Pero pues sí, ya más o menos le voy viendo un poquito de forma. Que lo que estoy viendo, no creo quitarlos para Navidad. Si ya tienen tiempo viendo mis vlogs, ¿se acuerdan que en Navidad puse ahí como una chimenea, un plástico que me compró, que me regaló mi amiga? Y se veía súper padre. Pero tal vez lo ponga en otro lugar para este día. No sé dónde porque cada vez tengo más espacio. Y por cierto, amigos, esta bicicleta que tengo ahí que ocupo de secador de toallas, la quiero vender. De hecho, la puse en Facebook para vender, pero no me sale comprador. Si alguno de ustedes quiere comprarla, amigos, díganme, bueno, a alguien que vive aquí en Nueva York, díganme. El problema es que sí está algo pesadilla. Pero es súper buena. Y les voy a ser sincera, yo no creo hacer ejercicio ya después con la nena. Si acaso, ya que ella tenga dos o tres años, más o menos, esperemos. Espero hacer antes, pero pues no sé. Y siento que sí me quita espacio ahorita, pero bueno, ni modo, ahí está. Pero bueno, sí, amigos, los dejo. Voy a terminar aquí con mi quehacer porque mi quehacer nunca se termina. por más que le busque y le busque y le busque, pero bueno, ya, al menos ya quedaron los cuadros. Estos los de aquí atrás, bueno, el de aquí atrás y ya, poco a poquito voy avanzando porque tengo planeado así como que hacer una limpieza general antes de que nazca la nena. Ahorita tengo 31 semanas, hoy es lunes, el viernes que viene cumplo 32. Liam nació a las 38 semanas, así que si la nena llega nace a las 38 semanas también, pues prácticamente nada más me quedarían cuatro semanas, un mes. Pero no creo, a mis cuentas, yo siento que sí van a ser a la fecha que me dijeron, que es a finales de noviembre y si no es que me paso hasta diciembre, llegan a ser como por el primero o por el cinco más o menos por ahí, pero sí tengo planeado, bueno, ya limpie mi closet, tengo que limpiar así como cosas más grandes, tengo que limpiar el closet de Sergio y también el mío ya lo limpie, pero el de él se me hace más fácil, el mío siento que es el más difícil de limpiar. Tengo que limpiar su closet de él, dejarle toda su ropa acomodada, tengo que limpiar un closet que tengo grande, que ahí es donde guardamos como que de todo. Tengo que limpiar los gabinetes de aquí y echar este veneno para las cucarachas porque hay cucarachas. Bueno, ya no he visto, sí se me acabaron las que tenía, pero por más siento cada vez, estos edificios tienen más de 100 años construidos y pues sería imposible. Aparte de que luego los vecinos pues tienen cucarachas y yo he visto que de los tubos que están por ahí, por ahí he visto cucarachas, siento que se me pasan. Entonces sí, estoy echando veneno. Es un veneno que no es agresivo, no tiene olor, es como que un... Luego se los muestro, aquí les voy a dejar la foto. Es súper bueno, es poquito caro, pero a mí me ha funcionado muy bien. La primera vez no me funcionó, yo no sé por qué, pero no me funcionó. La segunda vez sí, lo pones y al otro día vas a ver que salen las cucarachas así todas bien amensadas y pues ya es cuando yo las voy matando ahí con un papelito, las aplasto y las tiro a la basura. Son cucarachas de las chiquititas, pero aún así me dan asco. Pero pues sí amigos, ajá, les decía, tengo que limpiar los closets, tengo que tirar cosas. Ahorita de mi closet ya tiré alguna ropa, bueno no tiré, la voy a donar, una la voy a regalar, este, ropa que ya no ocupo yo, de Sergio, no sé si él vaya a querer donar alguna ropa. La ropa de Liam es así que no, la estoy guardando por si acaso llega a ser niño. Ustedes saben, ha pasado casos donde te dicen que es niña y a la mera hora es niño o al revés, te dicen que es niño y a la mera hora es niña. Entonces sí, tengo que hacer eso, mover la estufa, el refri, limpiar ahí, echar este veneno para que no haya cucarachas, limpiar abajo de mi cama y de la cuna de Liam porque abajo de esa cuna, amigos, hay tantas calcetas de Liam. Yo le compro a Liam de las calcetas baratitas de las que venden en el Dollar Tree porque ese niño las pierde y ya me asomé abajo de su cuna y ahí hay, ha de haber como unas 25 o a lo mínimo 15 calcetas. Hay juguetes y pues polvo que se va haciendo. Entonces sí, quiero limpiar muy bien el piso, mover la cama y todo eso para trapear muy bien con cloro y eso, pero eso quiero hacerlo ya que tenga yo unas 35 semanas, 36, 35 o 36 semanas para que esté limpio ya que casi vaya a nacer la nena, no haya tanto polvo porque pues ustedes saben en la cuarentena no voy a poder hacer eso y pues Sergio no creo que lo haga porque pues cuando yo esté en el hospital él se va a quedar con Liam. Entonces, si ustedes saben, los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, no tanto, así no tienen como que ese instinto de mujer que podemos cuidar a los niños y al mismo tiempo estar limpiando y al mismo tiempo estar cocinando y al mismo tiempo estar escuchando música y yo al mismo tiempo estar subiendo aquí videos en YouTube. Pero pues sí, amigos, ¿qué más? Creo que nada más. Espero, de verdad que espero que todo salga bien. Primeramente Dios que la nena salga bien aunque no me dé tiempo de hacer las cosas que tengo planeadas, pero sí, con que ella nazca bien y no haya ninguna complicación que le afecte a ella. No hay problema bueno ni a mí, claro, también porque pues tengo ya prácticamente tendría dos pequeñitos. Pero pues sí, amigos, yo creo que ahorita los dejo porque voy a seguir aquí limpiando, me falta la sala. Esa sala nunca, ya soy como que una mamá resignada. Las que somos mamás y tenemos niños chiquitos ya sabemos que nuestra sala es caso perdido, esa sala siempre va a estar sucia si no es así como comida, cachitos de comida, juguetes y todas esas cosas. Hacer de otra pie y barrí, nada más ahorita la cuestión es juntar los juguetes y ya aquí en la cocina acomodar más que nada no tengo sucios y no tengo así como cositas regadas, pero pues eso ahorita rápido. Pero sí, esa es la actualización del momento, así que los veo mañana. Bueno, los veo en un ratito para ustedes. Buenos días, amigos. Ah, me acabo de levantar. Bueno, ya tenía rato acostada. Son las 10.58. Me levanté exactamente a las 9.59. Ya hablé con Sergio, bueno, por mensaje y dice que este, que no le dijeron que su, no le dieron malas noticias sobre su pie. Bueno, lo que me explicó así por mensaje porque no hay muchas señales en el hospital. Que dice que no está roto su pie, me imagino que tampoco tiene ninguna fisura, gracias a Dios. Y que le dieron medicamento para desinflamar y para el dolor. Porque pobrecito no puede ni caminar muy bien de lo hinchado que está su pie y del dolor. ¿Y qué más? Ay, que tiene cita el jueves. Pero pues sí, ahorita los dejo, amigos, porque voy a comer, me acabo de levantar. Anoche no me pude dormir hasta las, como a las 4. Yo no sé qué me pasó que no me dio sueño. O sea, no tenía sueño, no tenía sueño, no tenía sueño. Es por eso que estoy toda agujerosa, yo creo. Bueno, ya se me corrió también el maquillaje un poco por acá. pero yo no sé qué pasa que últimamente ya no puedo dormir bien. O sea, no es que me molesta la panza, la panza ya no me molesta para dormir. Antes me dolía la espalda, ya no me duele. O sea, nada más, ahora la única molestia es que no puedo dormir. Siempre tengo algo nuevo, amigos, yo. Un pequeñito ya se levantó. Estaba yo aquí bien a gusto comiendo mi melón. Y estas partes como que salen un poquito feas, siempre se las quito. Mírenlo, tiene sueño pequeñito. Ya cambié de comer melón. No sé si me llené mucho, estaba bien, o sea, el melón estaba tan dulce que me empalagó. Pero ustedes saben cuando comes así como fruta, te llena así mucho y me está dando asco, amigos. A ver si no me vomito. Espero que no. Me voy a quedar aquí sentada y no voy a tomar agua porque si tomo agua se me va a revolver al estómago. Me voy para afuera. No, lo que pasa es que me dio mucho gas. Estaba demasiado, demasiado dulce ese melón. Ahorita, bueno, ya el pequeñito está aquí comiendo, bueno, tomando cereal. No me gusta darles el cereal, es muy dulce, pero ayer me lo llevé a la tienda y me pidió chips. Quería doritos porque le gustan mucho los doritos. Le gustan mucho los picantes, amigos. Yo soy una persona que no como picante. Bueno, ya más o menos me voy acostumbrando, pero mi mami me acostumbró a no comer picoso porque yo era la consentida, aunque yo sé que mi hermana va a ver esto y va a decir que no es cierto, pero yo era la consentida porque mi mami me cocinaba, por ejemplo, para los que no sean mexicanos o no sean de México, hay unas albóndigas que las hacen en caldo con chipotle y pican. Bueno, a mí me picaban. Entonces, mi mami tan linda me hacía una ollita aparte sin picante para mí y es por eso que digo que ella me acostumbra a no comer picoso, pero está bien. Pero yo sé que ella lo hacía con amor para su pequeñita. Es que soy la niña más pequeña de mi familia. O sea, es primero mi hermana. No recuerdo cuántos años tiene. Yo tengo 24, creo que ya tiene 27. Después digo yo que tengo 24 y luego sigue mi hermano que es un año más chico que yo y pues luego sigue el más pequeñito que fue. Sí, mi amor, que se podría decir que fue el colado el último. Pero en ese tiempo yo era la mujer más chiquita y pues ustedes saben, la consentida. Este video si tiene un dislike va a ser de mi hermana. No, no es cierto. Pero sí, entonces mi hermana come súper picoso y Liam come también picoso. Entonces yo creo que Liam lo sacó de su tía bueno, también mi mamá come picoso, mi papá no mucho, pero bueno, ya está acostumbrado por mi mamá. Pero este, entonces yo creo que Liam sacó eso de ellos que sí les gusta comer picoso. De hecho Liam se podría comer los taquis de los taquis morados, por aquí se los voy a mostrar. Esos pican, amigo, bueno, aquí en Estados Unidos no los hacen tan picosos como en México, pero aún así a mí me pican y pues, pero no me gusta darle mucho porque le había lastimado su estomaguito. Miren amigos, ya llegó el incapacitado. Ignoren mi piso sucio. Ya trae su zapato de viejito, dice que va a hacer un nuevo review. Que vayan a su canal porque va a hacer el review de esos sneakers. Lo bueno es que le sacaron la geografía, ¿no? Ajá. Ajá, no tiene roto ningún hueso ni fisura, ¿no? Bueno, pues sí, ahí está su piecito hinchado. De por sí está gordo, eso siempre. Pero sí está un poquito más hinchado de lo normal. Amigos, miren, mi pequeñito se quedó bien dormido. Esta carita de angelito. Si supieran cómo es de travieso algunos días. Sí.